Bueno, mi nombre es Damián, acá hicimos una presentación. Ese soy yo. Y Pablo. Vamos a arrancar. Nosotros hicimos una impresora 3D. Es fácil como pelar una naranja. La verdad es un trabajo que lo buscamos en internet. Nosotros lo que queríamos hacer era arrancar con robótica y nos pareció interesante tener una máquina que nos permita hacer piezas para el modelado de cualquier diseño o cualquier matriz barata, rápida, que se pueda hacer fácilmente y a un costo muy bajo en comparación a una matriz. ¿Qué es una inversora 3D? Este, básicamente, es una máquina que lo que hace es ir imprimiendo capas de un diseño preestablecido. Supongamos, no sé, un cubito como este que imprimimos acá, que si quieren lo pueden ir pasando, así lo van viendo. Lo que va haciendo es imprimiendo capa por capa hasta llegar a la altura determinada y la forma de pegar las capas es que, en este caso, es un material que lo va derritiendo y lo va inyectando con un inyector que está allá abajo en la posición. Bueno, lo que les dije antes, estas impresoras nos permiten hacer cualquier pieza que nosotros podamos dibujar en 3D. si necesitamos un vaso a las 2 de la mañana, solo necesitamos paciencia para que termine de imprimirlo, pero también se puede imprimir un engranaje de, no sé, una procesadora que no se fabrica más y se pueden recuperar montones de aparatos con el solo hecho de saber dibujar la pieza. O si no también, por ejemplo, para los niños, una ranita. Hay un montón de cosas por el estilo hechas en internet, ya los dibujos preestablecidos y lo único que tenés que hacer es mandarlo al programa. El archivo es un STL y la máquina tiene una configuración según las dimensiones, los motores que les vas poniendo. Esa configuración la mandás por un archivo que lo transforma el STL del 3D. Lo que también hace es generar la capa para que después lo vaya imprimiendo y vaya logrando la imagen. Eso es básicamente el principio de funcionamiento. Bueno, hay dos tipos de impresoras que son la FDM y la SLA. Ahora, nosotros usamos la FDM que lo que hace es inyectar material. Ya sea plástico o puede haber de otros materiales, ejemplo nylon para hacer prótesis. Básicamente porque el cuerpo no las rechaza. Igual todavía no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, pero creo que acá en Argentina ya hicieron algo bastante importante, una mano que se podía mover y todo. También con una impresora 3D. Bueno, el modelo donde lo sacamos es el proyecto RepRap, que lo que busca es una máquina que se autoconstruya, pero no para hacerlo como negocio propio, sino para desparramarlo a cualquier persona que esté interesada en hacer una. La ventaja es esa, que con muy poca plata, piezas que se consiguen en casi cualquier lugar, un poco de ponerle ganas, cualquiera puede hacer una impresora 3D. La hicimos nosotros, así que la puede hacer cualquiera. Es bastante fácil el armado en sí, sobre todo con un buen tutorial. Lo único que es un poco complejo es el tema de la calibración y de la puesta a punto. Pero la puesta en marcha del equipo que responda a todos los comandos es algo bastante sencillo. Bueno, usamos también una placa de Arduino, que es tecnología de hardware libre. Nada, también está todo lo que es el código de la impresora, lo descargas, lo bajás a la placa y empieza a funcionar. Hay varios modelos, los tres más conocidos son esas tres. Nosotros nos orientamos por la prusa, básicamente porque es la más barata, pero no es la más estable en el sentido de que cuando se mueve toda la arquitectura de la máquina, si no está bien agarrada, sufre movimientos. Igual eso lo descubrimos después de haber armado esta. Pero la Mendel que la vimos, la armazón es mucho más rígida. Entonces, cuando todos los motores se mueven, la máquina casi no sufre vibraciones. Acá digo por cuál nos orientamos nosotros. Y empiezo a describir las partes que usamos. Este es un programa que también está, es el software de la máquina. También es libre, es abierto. Si alguien quiere ver el código para modificarlo, lo puede hacer. Nosotros no lo tocamos, pero hay otros, aparte de estos. La ventaja que tiene este es que sin tener vos una pieza armada, podés monitorear cada una de las partes de la máquina. Mover uno a uno los motores, revisar si los sensores funcionan, si eso que acaba de hacer él, mover el motor, ver que caliente el inyector o el extrusor. Nada, nos pareció bastante piola la idea de poder probar componente a componente sin la necesidad de mandarle algo a imprimir y que cuando falle, no saber por qué está fallando. La electrónica, ya le conté, es una placa de Arduino, un mega es, ¿no? Sí, la mega. La mega, creo que es un Arduino mega. Tiene que ser esa porque el R1 tiene poca memoria y no le alcanza. Tiene también unas protecciones, bueno, si les interesa la electrónica, tiene aparte un escudo para un shield, para poder separar los motores de la placa, como consume más corriente, no quemar la placa de Arduino y trabajar con los escudos directamente. Componentes mecánicos. En nuestro caso particular, como yo arreglo fotocopiadoras, toda la parte electrónica la puede sacar de máquinas que estaban en desuso. Motores, cables, conectores. Así que también como otra ventaja es, si tienen contactos, se pueden reciclar cosas de equipos que están en desuso. La parte más, digamos, compleja es el extrusor, que es como si fuera un embudo de metal, que tiene acá una resistencia que hace que caliente todo el metal y cuando el plástico, el hilito ese de plástico lo va empujando para adentro, el plástico se derrite y empieza a salir como un hilito finito, que es lo que va a ir dibujando cada una de las capas. Ahí lo que les acabo de contar. El plástico que nosotros estamos usando funde en 220 grados. Hay distintos tipos de plásticos que funden a distintas temperaturas, pero también tienen diferencia de diferentes propiedades físicas de resistencia o de separación. Los dos más usados es PLA y... ¿Te acordás de otro? La B. La B. Nosotros en este caso estamos usando PLA. Ahí están los... Lo que les dije también que se imprime en nylon. Ya igual quedan tres diapositivas más. Básicamente lo que les quería contar era cómo es el proceso de cero a cero una impresión. Se agarra un programa para hacer un dibujo en AutoCAD, en 3D, como por ejemplo AutoCAD. Se manda un archivo STL. Hay que exportarlo a STL porque es el archivo que toma el programa para convertirlo a código máquina y que la máquina lo pueda imprimir. Con esos pasos ya está. Si no, pueden bajar, buscar archivos directamente y bajarlos. Un detalle para bote más es que no solo tiene conexión USB, sino que hay un agregado que se puede bajar el archivo con el código máquina a una tarjeta de memoria, mandarle la tarjeta de memoria a la máquina y ya nos independizamos de la computadora. Entonces ya no sería necesario tener la conexión a una computadora específicamente para imprimir. Bueno, este era un video de la impresora imprimiendo que no lo vamos a mostrar, así ahora cuando terminemos de calibrarla, la ven funcionando en vivo y en directo. No mucho más. Gracias. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a los chicos? Sí, bueno, vos decías que se hace la traducción al código que después se entiende la máquina. Ese archivo vos podés verlo, podés ver qué código es, ¿es código G? Es código G, o sea, como el de una fresadora, pero con las modificaciones necesarias para una impresora, por ejemplo. Yo te quería preguntar sobre el armazón. ¿Si tuvieron que soldar algo o está todo atornillado? No, está todo atornillado. De hecho, lo único que compramos nosotros hecho es este, que es una estructura metálica que ya viene para el modelo, pero básicamente es un marco de metal con los agujeros listos para vos adosar todo el resto. De hecho, la primera impresora está nuestra. Todas estas partes plásticas donde van agarrados las demás cosas las compramos, pero ahora las podríamos imprimir. Entonces, la próxima impresora, vos ya tenés las partes plásticas ya hechas. De hecho, de eso se trata RepRap. Lo que quiere es que yo te pueda imprimir piezas a vos para que vos te armes tu impresora, entonces el costo para vos va a ser menor que si tuvieras que fabricar cada una de esas piezas. No sé, porque no sé cuánto pesa, pero el kilo de material está a 500 pesos, así que hay que pesarlo. Igual, si por ejemplo, si querés hacer este cubo y lo haces hueco, te sale más barato que este que es macizo. ¿Y cómo se producen para hacer los huecos? Lo dibujás. En vez... No, porque en realidad va dibujando capa a capa. Si fuese hueco, lo que va haciendo es va dibujando las paredes y cuando llega al último empieza a imprimir... Sí, pero lo que pasa es que imprime las líneas tan pegadas que se sostiene y se mantiene. Depende también de la calibración de la máquina. En este particular, la terminación de la cara de arriba no está perfecta. Lo mismo acá en las letras internas, no está hecho a la perfección porque la calibración... ¿No se levanta o se... Claro, la calibración del material con la temperatura todavía no está a punto exacto. Pero está bastante bien. Sí. ¿El tiempo de impresión es el cubo, por ejemplo? 20 milímetros de helado, 15 minutos, lleno. No es hueco. ¿Cuánto peso va a tomar la máquina? ¿Está en el cubo? Mucho. Sí, no sé, 5 kilos. No, no sé exacto. Más que el peso es incómoda porque te la tenés que alejar del brazo, entonces te empieza como a molestar el peso. Pero no es pesada, es incómoda. ¿Se descalibra mucho por esto de traerla al centro del lado para acá? Puntualmente nosotros tenemos un sensor de fin de carrera que es lo que marca dónde termina cada eje, que está medio atado con alambre porque la estructura no nos vino con el agujero. Entonces, justo en este caso sí y no llegamos a imprimir la pieza para poder agarrarlo. Pero en general, no, el resto de la máquina no se descalibra nada. Sí. ¿Y si querés, por ejemplo, si le seguís el tutorial, ¿cuál sería el costo de esa máquina? De cero, como la hicimos nosotros, 8 mil pesos. Depende qué cosas compres y de qué calidad. Nosotros, por ejemplo, nos mandamos un moco con unos rulemanes que por comprar los baratos los tuvimos que cambiar. Estaban ponerle 60 pesos cada ruleman y compramos los 10 que necesitábamos, 85 pesos. Mucha diferencia, muy malos. Entonces, depende también la calidad de lo que compren. No, en realidad compramos todo acá. Se consigue todo afuera, mucho más barato también. Pero no nos arriesgamos a traerlo de afuera. Pero está todo acá. Y de vuelta, hay mucha diferencia de precios según la calidad de lo que vayas a comprar. Lo que venimos a mostrarles un poco es lo que hicimos para el trabajo final de la Tecnicatura en Programación Informática. Somos alumnos de acá, de la Universidad de Quilmes. Y, bueno, este fue un trabajo hecho en ámbito laboral. Fue justamente el Viajo Bien, es una agencia de turismo donde trabajamos nosotros. Nos permitieron tomar algunas horas de trabajo para esto. Y, bueno, surgió para resolver una problemática que había, una problemática real. Que era, bueno, como estaba el problema inicial, había distintas aplicaciones y todas tenían los mismos servicios. O sea, todas guardaban pasajeros, todas se conectaban a algún proveedor de pagos, todas tenían destinos y todas tenían un tipo de cambio del dólar o la moneda que se necesitaba. Una aplicación sin monolítica, mantenerla no es un problema. Dos, quizás se la podés arreglar. Ahora, como toda empresa, quiere crecer, quiere agregar nuevas funcionalidades, nuevas aplicaciones. Y eso es algo que es inmantenible. Así que nuestra idea era la de poder aislar, desacoplar estos servicios de cada aplicación, hacer un único servicio de cada tipo, y, bueno, unificar las funcionalidades para que todas las aplicaciones puedan integrarse. Fuimos por la idea de utilizar un bus de servicios, con la idea de centralizar el acceso a todos esos datos, además de también estandarizar el tipo de datos a todo esto. Básicamente, un bus de servicios sirve para eso. No hay un estándar que diga las mínimas funcionalidades, pero, bueno, eso sería más o menos lo mínimo. Bueno, ya había herramientas que ya daban esta solución, pero por algún motivo no las elegimos. Las principales son Mule, WCO2 y Apache Cervix Mix. ¿Por qué no las elegimos? Básicamente fue porque nosotros necesitamos algo sencillo. La mayoría de estas herramientas utilizan mucho XML. Se llaman livianas, pero más que nada por el... O sea, consumen pocos recursos. No es que nos peleábamos, hicimos un bus para usar 300 MB menos de RAM. Pero básicamente era un poco tedioso la configuración y queríamos usar la funcionalidad justa que necesitábamos. Y es por eso que no usábamos ninguno de estos y pasamos a nuestra solución. Bueno, ¿qué elegimos? Resi JSON, básicamente, porque es mucho más fácil empezar trabajando con JSON. No sé si usarlo en XML, pero empezar con JSON es mucho más rápido y más sencillo que trabajar con XML. También ahí aprovechamos un poco que al JSON no tener nada de metadata. Es mucho más liviano y mucho más rápido. Y a lo mejor podemos aprovechar un poco de performance por ese lado. Funcionalidad según los requerimientos. Con esto nos refería a lo que comentábamos antes. Que nosotros queríamos mantenernos las cosas lo más sencillo posible. Entonces, nuestro BAS cumple con lo básico que nosotros necesitábamos para la empresa. También relacionado con la anterior, tenemos una configuración muy simple. que con solo levantamos la aplicación. O sea, entramos a una pantalla de login, tenemos una VM para el cargado de rutas. Y agregar una ruta nueva nos pide una URL del servicio. El path que va a tener ese servicio en el BAS. Y una condición para saber si los requerimientos van a rutear por ahí o no. Dentro de las características principales tenemos configuración en runtime. Esto significa que podemos agregar nuevas rutas, modificarlas, eliminarlas en runtime sin necesidad de reiniciar la aplicación o de redeployer. Rutas dinámicas. Con esto nos referimos a que podemos configurar URLs que tienen partes dinámicas. Rutas públicas y privadas. Esto fue una necesidad del negocio más que nada. Porque tenemos servicios que son públicos. Por ejemplo, puede ser el servicio de destino. Que lo puede usar cualquier persona que tenga acceso al BAS. Pero en cambio otras tienen que ser privadas. Que puede ser, por ejemplo, los datos de pasajeros. Que en ese caso necesitan autenticarse para poder consumir ese servicio. Ruteo por condiciones fue lo que nombré antes. Que las rutas tienen una condición para saber si los requerimientos van a rutear ahí. O van a seguir de largo. Con seguir de largo me refiero a que no se van a rutear. Esta condición puede ser que siempre se rutee. O también podemos comparar algún header del request. O algún valor del JSON. Y si esta condición se cumple, el request se va a rutear. Bueno, tuvimos un problema técnico. El primer dibujo es Play Framework. Es lo que utilizamos para el backend. Bueno, este es un stack de tecnologías. La parte de las vistas para las configuraciones. Utilizamos Angular y Bootstrap. Y después, bueno, para la parte de backend fue Scala, el lenguaje. Afortunadamente, pudimos elegir la tecnología. A nosotros en particular nos gustan los lenguajes tipados. En la empresa pudimos trabajar con tecnologías con las que nos sentíamos cómodos. Entonces, utilizamos Mongo para almacenar todos los datos. Distintos servicios, tanto como el bus. Y bueno, un poco. Ah, sí, los JSON Web Tokens. No sé si todos los conocen. Pero bueno, es para tener la autenticación, validarse. Y bueno, ACA y ACA Camel fue una combinación que existe para el ruteo de la conexión desde el bus a los distintos servicios. No mucho más. ¿En qué estamos? Estamos en lo que llamamos la etapa 4. Es integrando el servicio de destinos. Planificamos desde la etapa 0 al etapa 5, siendo la etapa 0 la etapa inicial, donde no teníamos nada de esto, o sea, el caos de las aplicaciones. Y así fuimos integrando, fuimos poniendo en producción el bus y así con todos los servicios. Ahora estamos con el destinos y nos queda el de pasajeros. Bueno, algunas cosas tenemos pensada que necesitamos agregar. Por ejemplo, en las condiciones, más tipos de datos. La condición es que les comentaba que chequea algunos de los valores, por ahora está solo chequeando con strings. Una API para monitorear el estado. Eso sería para saber qué tan cargados están los servicios o cuánto está tardando en responder. Y por ejemplo, si se cae algún servicio. Notificaciones por email o RCS ante eventualidades, que bueno, relacionado con lo anterior. Que, bueno, si se cae algún servicio, estaría bueno que nos llegue alguna notificación para entrenarnos en el momento y no de casualidad, como nos está pasando algunas veces. Y después, adaptadores y transformadores. Que estos servían, estos los ofrecen las soluciones que existen ahora. Que sirven para transformar datos, para manipular datos directamente desde el bus y no desde las aplicaciones. O sea, sería transparente para las aplicaciones. Y bueno, tampoco queremos, si queremos mantener la filosofía de mantenernos simples, no es que queremos meter todo lo que nos ocurra, porque si no, no tendría sentido. O sea, actualmente, por ejemplo, lo que es el servicio de pagos es Mercado Pago. Y ahora tenemos lo que se llama un adaptador. Lo que pasa es que son aplicaciones independientes. Trabajan junto al bus. Pero bueno, la idea es poder, quizás en un futuro, agregar esas transformaciones mismos en el bus, poder configurarlas. Quizás algunas adaptaciones más bien simples, de JSON, XML y cosas por el estilo. Y, ¿queda algo más? No importa. Bueno, eso es todo. Mariano Varela, Alejandro Castro. Mariano Varela, Alejandro Castro. Estamos trabajando en esto para el Ministerio de Planificación Federal y Servicios, por medio de la Universidad de Quilmes. Ahora les vamos a mostrar qué es más o menos, porque todavía no está publicado. Así que vamos a arrancar con la presentación. Por supuesto que nadie sabe lo que es un ATAC, porque no es como una tecnología que uno dice, bueno, ¿qué es Big Data? ¿Qué es cualquier otra cosa? No, nadie sabe. Se lo vamos a contar nosotros. Es un dispositivo que convierte una tele en un centro multimedia. Les va a parecer otra cosa, pero no es. Perdón. Bueno, como le decíamos, lo que hace es agregarle a un televisor algunos otros servicios, como por ejemplo, TDA, Televisión Digital Abierta. Conexión a Internet por Wi-Fi. Reproducción multimedia, es decir, como algunos televisores que le pueden poner el pendrive. Bueno, se lo van a poder poner al dispositivo y reproducir películas o música. Contenidos digitales abiertos, ahora después les vamos a mostrar qué es esto. Y la tienda ATAC, que es en la que estamos trabajando nosotros dos hace un año y un par de meses, y ahora se sumaron un par de chicos más. Bueno, pero como les decía antes, eso ya existe prácticamente, pero hay una gran diferencia. Esto es un proyecto nacional, es decir, se podrían pensar en un Chromecast o en una Smart TV, pero son cosas de afuera y esto es lo que está bueno que es nuestro. En este proyecto interviene el sector privado, que es el que está fabricando el dispositivo, que es Microtroll. El Estado Nacional, que es el Ministerio, que es el que está poniendo la plata. Y las universidades públicas, que vendríamos a hacer nosotros, la universidad que estamos haciendo la tienda y las aplicaciones. Y Lifia, de la plata, que está haciendo el firmware para el dispositivo. Ok. Los objetivos. Generar más fuentes de trabajo, como por ejemplo nosotros dos. Fomentar el conocimiento local. Es decir, nosotros no sabíamos nada antes de empezar a trabajar acá. Y hay otro más, que es desarrollar el sector tecnológico nacional. Es decir, el Ministerio, creo que el principal objetivo es este. Bueno, especificaciones. De él que está actualmente ahora, que no está disponible, pero es con el que estamos trabajando, es una especie de dispositivo tipo como un celular. Tiene una plataforma tipo ARM. Ah, bueno, ahí está. Me acaban de confirmar que en Catamarca ya lo están usando. Bueno, las dimensiones, igual lo pueden ver ahí abajo. Aunque lo tienen lejos, no es muy grande. Es como los decos, que si alguna vez vieron un deco TDA, son las mismas dimensiones. Lo que tiene es entrada, salida, VGA, HDMI. Tiene tres puertos USB. Y nada más. Ah, y las entradas para la antena. Viene con una antenita, uno sintoniza y tiene todos los canales de TDA. Bueno, algunas aplicaciones que estuvimos desarrollando para la tienda, que ahora se los vamos a mostrar, son una interfaz para ver videos de YouTube, un browser. Estos son screenshots del browser. Esto es un teclado virtual que vendría a tener para poder manejarlo con el control remoto. Y también lo que tuvimos que hacer, es decir, no es solamente hacer la tienda, la interfaz, sino que los desarrolladores van a poder hacer sus propias aplicaciones y subirlas y publicarlas. A la vez, eso no es que cualquiera puede subir cualquier aplicación y publicarla, sino que va a tener por atrás moderadores de esas aplicaciones. Bueno, todo eso lo tuvimos que implementar nosotros, es decir, tenemos una arquitectura basada en el backend en Java, porque en su momento, o por lo menos estamos convencidos de lo que es muy seguro, por decirlo de una forma, estamos convencidos, no quiero decir que sea así, pero en su momento tuvimos que tomar la decisión y dijimos, bueno, Python, Java, Java. Es decir, es muy simple. Cuando levantamos el backend, la verdad que lo hicimos en un par de días levantar la arquitectura, si bien después del modelo lo tuvimos que repensar mil veces, ¿por qué? Ahora les voy a mostrar algunas capturas de pantalla. Esto es cómo se registra un desarrollador. Esto que es la creación de una aplicación, tiene un wizard. Esto es el dashboard, digamos, cuando uno tiene que crear una aplicación. Allá tiene opciones para ver las versiones que tiene, crear nuevas versiones, modificar la versión actual. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno. Es un HTML. Es HTML5. Si vos podés hacer una aplicación estática, a ver, son justamente aplicaciones web. El cliente se conecta por REST al servidor y obtiene los datos. Pero la aplicación es HTML5. Es prácticamente como esto que estoy mostrando, esto también es una aplicación y de hecho está instalada. Es una aplicación que tiene acceso a internet. Podrías hacer una aplicación estática y se instalaría, pero es decir, una aplicación estática podrías hacer un Tetris, ponele. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y sin Escort ni nada por el estilo. Es jugás nada más. Pero, es decir, lo que es la fortaleza más grande es que justamente los juegos van a tener interacción en multijugador y cosas por el estilo. En el caso que se desee hacerlo. Bueno. Antes de empezar con conceptos técnicos, les vamos a mostrar el aparato funcionando. Doctor. Me puso la excusa de que está fónico, Mariano. Pero si no... No, me quiero estar. Perdón. Esta es básicamente la tienda de aplicaciones. De la que acá vamos a tener la lista de las aplicaciones que tenemos nosotros preinstaladas en nuestro decodificador. Estas son algunas de las que ya instalamos. CD Attack, que es contenidos digitales abiertos. Es una suerte de Netflix con contenidos nacionales. ¿Le podemos recomendar una serie de Germán y Macineta? No la van a recibir a otro lado. ¿No la van a recibir a otro lado? ¿No la van a recibir a otro lado? Otra de las que viene preinstaladas es la tienda de aplicaciones, que es por la cual nosotros no vamos a poder instalar las aplicaciones que están publicadas. Esto también lo hicimos nosotros. Por ejemplo, instalar el truco. Seleccionamos la aplicación. Tenemos algunas capturas de pantalla. La podemos instalar. Una vez que... Bueno... Error por algún... Debe ser porque no hay internet para bajarla o algún error. No, no, no. ¿Está bien, también? Sí, está bien. No, 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 pero si entramos a la tienda... Ahí está, chequeada esta parte. No, bueno, lo que tiene que ir yo a la tienda la abrí hace una hora. Ah, puede ser que hayan quedado cachado. Esto, de hecho, es Angular. Sí. Es Angular con un par de librerías. A ver, vamos a hablar un poco del tema de la navegación que tiene. A nosotros cuando vinieron nos dijeron, ah, le dan el sistema de navegación. Perdón. A ver, a nosotros en su momento nos dijeron, bueno, mira, las aplicaciones tienen que ser navegables por control remoto. Bueno, teníamos la opción de usar un montón de cosas que ya había o crear algo nuevo que sea bastante versátil. ¿Por qué? Porque nosotros queremos promover el desarrollo de nuevas aplicaciones. Entonces, hicimos una pequeña librería que permite agregar con Angular, con atributos, dentro de los elementos HTML, la navegación. ¿Ok? Ahora les vamos a mostrar un poco de esto. ¿Algo más para mostrar? El browser. El browser. El browser es HTML5 y no nos basamos en nada y no les vamos a decir cómo está hecho. Es un secreto de estado. Imagínense que tienen una página dentro de otra página. ¿Eh? No está instalado. ¿Qué le va a estar en el frame? Sí, más o menos. El problema es que se va para colmo, no nos podíamos dar el lujo de hacer un nuevo browser adentro del browser porque no nos iba a dar la plataforma. ¿Qué le va a estar en el frame? Entonces, tuvimos que hacer como una especie de wrapper de un frame y hacer que crea que está dentro de nuestra página. Es en Quilombar. ¿No se puede instalar? Bueno. No, no sé si vale la pena ver. No, no, porque aquí lo ven en la computadora y no me van a creer lo que es. Bueno. Navegación. Les voy a mostrar más o menos en qué se basa. Esto sería una maqueta de una página común y corriente. ¿Ok? Ustedes lo ven y dicen, bueno, tengo un menú, tengo un footer, allá arriba tengo, no sé, algo para buscar y tengo ítems en el medio. Bueno. Nosotros lo que hicimos fue crear una... Un dominio lógico que representa simplemente la navegación. Entonces, esto se representa como esto. ¿Ok? Esto es un panel general que tiene dos paneles. Perdón, tres paneles. Tiene el footer que adentro tiene todos sus hijitos y tiene el header que tiene sus dos hijitos allá arriba. Y en el medio tiene un panel que sería el body con otros dos paneles adentro y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, las acciones de moverse hacia arriba, hacia la derecha o lo que sea, la maneja cada panel. ¿Ok? No hay necesidad de utilizar eventos. Es algo muy costoso utilizar eventos cuando uno trabaja con Angular. Entonces, bueno, está bueno porque lo único que hay que hacer para crear un panel es agregarle... No sé, ¿alguno trabajó con Angular? ¿Ok? Casi todos trabajan con Angular. ¿Ok? Vieron que ustedes pueden usar directives. Entonces, le agregan comportamiento a un elemento del DOM poniendo un atributo nuevo. Bueno, los atributos en nuestras aplicaciones, agregando nuestro módulo de navegación, le dan a los elementos su cualidad de ser navegables. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno. El tema de los eventos era lo que les comentaba recién. Como cada panel dice, bueno, tengo cinco hijos, tengo el último seleccionado. ¿Te puedo mover a la derecha? No. Bueno, paren, manejá la navegación vos. El de arriba dice, bueno, tengo dos. ¿Está seteado el primero? ¿El segundo se puede setear? Sí. Bueno, listo. Seteo al otro. Y no tengo que andar tirando eventos para todos lados. Esto es la arquitectura que tenemos, básicamente. Tenemos balanceadores acá. Esto es la nube. Pero, básicamente, hay un par de balanceadores con varios equipos. Y lo que tiene un... Mantienen la sesión. Es decir, el balanceador mantiene la sesión entre el cliente y el servidor que le otorgó para que la comunicación sea... Esto es cómo manejamos los datos dentro de la aplicación. Tenemos un sistema caché dentro de la página. Es decir, si vos te pediste los datos por REST y los querés volver a pedir, no va a volver a hacer un request al servidor, sino que ya los tiene cacheado en el contexto de Javascript. Y eso es lo que hace que todas las instancias sean únicas. Así que, no sé, si uno está editando algo y lo termina de editar y pone guardar, si lo tenían el nombre arriba, se actualiza automáticamente porque es el mismo objeto Javascript. Bueno, esto es controladores, servidores, repositorios, HTTP. Esto es, es decir, algo que no se usa mucho. Es una arquitectura CRUD dentro del cliente. Es decir, de acá para acá es la página web. Y aquello es el servidor REST. Esto es el flujo de cómo las aplicaciones van naciendo y hasta que son aprobadas. Es decir, uno hace una aplicación, la sube y dice, che, mirá, quiero subir esta aplicación. Bueno, un moderador tiene que ir haciendo todo un flujo entre el moderador y el desarrollador para que esa aplicación sea publicada. Y, por último, algo que me pareció bastante cómico es mostrar imágenes viejas de cómo empezó esto. Esto, por ejemplo, es el diseño que nos dieron en un principio para que hagamos la tienda. En un principio, en realidad, no nos dieron diseño. Y empezamos a hacer algo como esto. Así fue evolucionando la tienda. Eso debería ser un JPG. Bueno, esto ya es el segundo diseño que nos dieron y fue mutando hasta lo que ven en la tele ahí abajo. ¿Qué es esto? ¿Algo más para agregar? No, una cosa. Está bueno el ambiente de laburo en el que estamos y es un buen entorno para comenzar a trabajar cuando uno sale a una universidad, porque, de hecho, fue mi primer trabajo, a pesar de que ustedes deben creer que tengo muchos años, pero no soy re joven. Fue el primer laburo. Yo, es decir, tenía muchas dudas acerca de si iba a cumplir con los requerimientos para trabajar en donde trabajé. Está bueno porque, de hecho, nuestro coordinador nos dijo hagan lo que quieran. Es decir, de hecho, por suerte, implementamos muchas cosas nuevas y no tuvimos que pelear con cosas que ya estaban hechas que no nos hubiesen servido, como, por ejemplo, los resource de Angular. Creamos nuestros propios resource que tienen pedidos sanidados. Es decir, si uno quiere varios objetos relacionados, uno se puede, trabajan compromises. Bueno, si algún trabajó compromises, sabe que se tiene que ir colgando de una promise hacia la otra y encadenando los pedidos. Bueno, nosotros hicimos unos resource propios que le dicen, bueno, dame tal cosa. Y se encarga de conseguirlo automáticamente y te avisa cuando lo consiguió. Es decir, está bueno. Como hicimos eso, hicimos la navegación, hicimos un par de cosas más que nos dijeron, bueno, ustedes hagan lo que crean necesario. Y nos dieron la libertad de hacerlo, así como también la responsabilidad que nosotros tenemos de que funcione bien. Así que, bueno. ¿Alguna pregunta para hacer? Sí. ¿Se puede probar, por ejemplo, si tiene el aparato de piedad con una computadora? Si se puede probar en una computadora sin tener el aparato. Como es HTML5, nosotros tenemos un entorno de prueba. Este no es el servidor real. No, no, no. Este es un servidor de testing que tenemos en donde levantamos las aplicaciones para probarlas justamente en los navegadores. Lo ideal sería que ustedes hagan algo como esto. Lo pongan en modo mobile. Y 1280. No, no, no lo hicimos todo responsive. Lamentablemente, es decir, tratamos de hacer lo más responsive que pudimos, pero los diseñadores que contrataron en algún momento nos devolvían todo, que encima pegamos, es decir, esto es todo dinámico. Y nos daban una plantilla que le agregabas un ítem y queda así. Y bueno, tratamos de hacer lo posible. La parte que es responsive, lo que es las demás aplicaciones, como la tienda, Truco, Simón Elementos, Orcado, tienen que estar todas hechas para 1280 por 720. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Héctor, te veo como una cara de... Me siento incómodo con esto porque... Bueno, en fin. Lo que quiero mostrar son tres proyectos que estamos buscando alumnos para que continúen. Son trabajos finales de carrera que hicieron algunos alumnos en algún momento y que se están usando ahora y que requieren alguna vueltita de rosca, alguna mejora y demás, y que bien podrían ser candidatos para algunos que estén por recibirse. ¿No? ¿Algunos que todavía no se recibieron? ¿Están todos recibidos? Ah, no, hay unos cuantos. Bueno, los que aún no se recibieron podrían agarrar alguno de estos para hacerlo como trabajo final de carrera, o sea, las mejoras de estos. Y si ya se recibieron y quieren hacer un aporte a la sociedad, también es válido. Este es un trabajo práctico, un trabajo final de carrera que se hizo hace un año y medio más o menos para el hospital de Oñativa. Oñativa, es el sistema que se utiliza en la guardia del hospital, se está utilizando actualmente. Y, bueno, nada, esto es un server-side Grails y client-side Angular. Y, nada, se usa. O sea, lo interesante me parece que tiene es un trabajo final de carrera que se hizo en la universidad y que se está utilizando en el mundo real. No es que lo hicieron y se recibieron nunca más. Este es un caso. Obviamente, código en GitHub, integración continua, pruebas automatizadas, alta cobertura, o sea, código decente sobre el cual se puede seguir trabajando. El siguiente que tengo es un sistema que utilizamos para el seguimiento de los trabajos prácticos. Bueno, en la materia que dicto acá y en la materia que dicto en la UBA utilizamos el mismo sistema. Esto básicamente le permite a los alumnos que se descarguen los trabajos prácticos, los resuelven, los sumen y esto tiene un corrector automático que le corre a los test y le dice a los alumnos si más o menos lo que subió es decente. Esto es Rails, no, no es Rails, es Ruby con framework padrino y nada, y eso básicamente no tiene mayor historia. De vuelta, también Open Source, código decente, muchas pruebas, bla, bla, bla. Y el último que tengo es un sistemita que hicimos con Ferdi y Bartolo. Esto es una cosa Open Source, no es un trabajo final de carrera, pero es un sistema que se está usando para gestionar conferencias, básicamente te permite subir tus propuestas, hay un conjunto de revisores, te dan feedback, pit of flautas, y tiene después toda una parte para los administradores, digamos, de ver reportes, de las sesiones mandadas, de las revisiones y demás. Esto es server-side, Rails 4, client-side, Angular, y del lado del server-side tenemos algunas yerbas adicionales para soportar la carga que tiene esto, tiene Elasticsearch, Memcash, y algunos condimentos más de infraestructura. También Open Source, ahí tiene un montón de plugins y yerbas adicionales, muchas pruebas y toda la bola. Bueno, esto era todo, si a alguno le interesa, me contactan, arroba inicopades en Twitter, y listo. Gracias. Soy Guagliano, soy ingeniera en automatización y control industrial de acá de la Universidad de Quilmes. Les voy a hablar un poco de lo que fue mi proyecto final de carrera, que fue el desarrollo de un software traductor de archivos DXF a código G. En sí, bueno, ¿por qué tenemos que hacer un traductor? No, empecemos al revés. ¿Qué es un CNC? Bueno, en la industria se utilizan máquinas, herramientas, la tecnología fue evolucionando en todos los campos en estos últimos años y llegó incluso a lo que es el campo industrial, así que bueno, con la unión de una máquina más una computadora llegamos a lo que es una máquina CNC, que es una máquina que se programa para que haga determinadas tareas para hacer piezas. En sí, bueno, el código que se utiliza para poder llevar a cabo estas tareas es el código G. El código G viene a ser como el assembler para la máquina, o sea, es un código de muy bajo nivel, tiene pocas instrucciones, es fácil de usar, pero hay que ser muy habilidoso en la programación para poder hacer una pieza con este código. Necesita muchas líneas, mucha matemática para que no falle. Entonces, bueno, ahí surgen un poco lo que son los software CAM. Los software CAM son software que mediante un dibujo de una pieza lo que hacen es la traducción para obtener el código que bueno, acá no se ve nada, pero créanme que ese es el código que podría generar una pieza. Entonces, bueno, ahí tenemos dos campos grandes, o sea, o hay que ser un programador muy habilidoso para poder usar el código G y no tener que gastar un peso en hacer la programación, o hay que tener plata y comprarse un software CAM. Bueno, ¿qué pasa si no tengo ni lo uno ni lo otro? Bueno, eso es lo que yo planteé y lo que hice con este software. O sea, mi idea fue desarrollar un software libre, de código abierto, que sea capaz de, para la persona que recién quiere empezar a usar un CNC, poder hacerlo sin tener que hacer una inversión. O sea, bueno, tengo este software que me lo bajo, que puedo hacer cosas básicas, pero que es muy intuitivo y con esto puedo empezar a hacer cualquier tipo de mecanizado. Bueno, para empezarlo, empecé googleando a ver de qué podía partir. Me llamó la atención este proyecto, el proyecto DXF, que es un proyecto que se desarrolló en Francia. Era una suerte de mini AutoCAD, no sé si todos están familiarizados, los software CAD son diseño asistido por computadora, que justamente se centraba en lo que son los archivos DXF, que son los más utilizados en el campo industrial. ¿Por qué? Porque todos los software CAD entienden los archivos DXF. Entonces, el camino era ese. Bueno, ya encontrando este proyecto, lo que se hizo fue un proceso de ingeniería inversa para ver qué cosas me podían servir de esta parte para poder llevar a cabo mi programa. Destacaron principalmente algunas barras de herramientas y la forma en la que se podía interactuar con los datos que yo necesitaba sacar para poder llevar a cabo después la traducción. Y bueno, más o menos con todos esos datos, lo que se hizo fue empezarse la parte del diseño de lo que fue DXF to Machine. Se tomaron, o sea, convengamos que esto era un proyecto final de carrera, así que teníamos un tiempo acotado para llevarlo a cabo. Así que, bueno, sabiendo el tiempo que nos limitaba, lo que se hizo fue tomar algunos rasgos característicos que son los que más se utilizan en la industria para los mecanizados, tomar una base de lo que son las entidades que se puede usar en AutoCAD, o sea, tenemos un montón de cosas, podemos usar líneas, arcos, circunferencias, polilíneas. Bueno, nosotros decidimos usar solamente líneas, arcos y circunferencias que son las unidades atómicas de cualquier geometría y con esto armar más o menos la interfaz y poder llevar a cabo lo que son las traducciones a código máquina. En sí, el código máquina, una cosa que no dije, el código máquina se rige por una norma que es la ISO 6983. No la cumplen todos los fabricantes de máquinas, entonces, bueno, eso presenta un poco una dificultad para poder hacer lo que sería un traductor universal. Es difícil, pero no es imposible, o sea, hay que adaptar algunas cosas, pero en líneas generales se cumple la norma. Así que, una cosa que también se pensó en la parte de desarrollo fue agregar por archivos de propiedades la posibilidad de adaptar este software a distintos tipos de máquinas. Bueno, acá se ve un poco lo que fue la interfaz, o sea, tenemos una barra de configuraciones en la que podemos seleccionar los rasgos mecanizables por un código de colores, tenemos la parte de la selección de las herramientas porque nosotros tenemos que configurar las herramientas que se van a utilizar en la máquina y después tenemos una pantalla que tampoco se ve nada, pero bueno, es donde vamos a seleccionar los rasgos que queremos mecanizar, que en este caso por ahora contamos con cuatro rasgos mecanizables, para después poder generar el código que vamos a verlo en una pequeña consola como para, es más que nada informativo porque en sí lo que nosotros vamos a usar es el archivo que genera eso que es el que le vamos a pasar a la máquina para que pueda llevar a cabo el mecanizado. Bueno, los rasgos que se llevaron a cabo fueron el planeado que lo que hace es un barrido de la superficie de la pieza, el contorneado que bueno, presentó cierta dificultad porque para poder llevarlo a cabo hay que hacer lo que se conoce como un offset porque si yo le paso directamente el contorno de la pieza voy a estar como la herramienta se programa desde el centro no estoy teniendo en cuenta el radio entonces estaría comiendo parte del material que necesito que no necesito sacar bueno, grabados que lo que hace es seguir una trayectoria tal cual la dibujo y bueno y ahora vamos a ver unas pruebas este software se probó en dos ámbitos se probó tanto en una fresadora de banco que tenemos acá en la universidad una MCO PC 1055 que se controla por PC y también se probó en el ámbito industrial en un centro de mecanizado en un HASS BF3 que es lo que vamos a ver ahora vamos a ver una muestra a ver si arranca bueno, lo que estamos viendo acá es la configuración o sea seleccionando no sé si se llegan a ver los colores pero bueno lo que se hace es se selecciona mediante el código de colores los rasgos como los queremos mecanizar tenemos que tener una circunferencia que se pinta de color rojo que es el centro de la pieza que tiene que ver después con la configuración en la máquina y una vez que tenemos todo configurado seleccionamos los rasgos y el post procesador y generamos el código que es lo que estamos viendo acá ahí tenemos la consola que así como una nota de color respeta el código de colores para mostrar cómo se genera cada rasgo por si alguien quiere chusmear a ver de qué se trata el código G nos da la información de en qué lugar se guardó el archivo que acabamos de generar que con ese archivo después se lo vamos a pasar a la máquina para ver la prueba ahora bueno vamos a ver una simulación del código que se generó por lo general todas las máquinas CNC tienen una parte de simulación como para ver si más o menos lo que estoy haciendo es lo que yo quería y vemos la prueba en la máquina esto tenía música pero bueno no salió este sería el proceso de planeado le sigue lo que sería el contorneado estamos mecanizando en aluminio un dato que no dije es que el proyecto se realizó en Java y este sería el grabado bueno esa es la prueba andando bueno el proyecto con el proyecto llegamos hasta este punto hay muchísimo todavía para agregarle y para ampliarlo así que bueno si alguien está interesado en contactarse o en saber más del proyecto estos son nuestros datos de contacto nada más si alguien quiere preguntar algo después me pueden encontrar por acá por la universidad o bueno o cualquier contactarse por mail hola bueno rapidito voy a contar dos proyectos que tienen que ver con combinar el mundo de la informática con lo que es la programación de microcontroladores tenía todo esto para armarlo pero como ya estamos medio cortito de tiempo hoy le voy a contar la idea y después al igual que hicimos con la impresora lo voy a dejar armado en el fondo del laboratorio y voy a estar yo ahí por si se quieren acercar para verlo funcionar la primera de las ideas se llama Physical User Interface y lo que apunta es a cuando yo tengo un sistema que tiene una parte que tiene una interfaz física o sea yo ahí puse un ejemplito que es uno de esos aparatos que se mueven le pone fichas y se mueven para los bebés pero tiene que tener una conexión con una computadora en el cual yo tenga un ambiente de programación de más alto nivel en particular programación orientada a objetos el ejemplo que tengo armado es una variación del concepto anterior en el cual yo tengo un usuario que inserta una cantidad de fichas en el aparato y en realidad a priori no sabe cuánta plata le va a descontar de su cuenta corriente ni por cuánto tiempo va a funcionar el aparato porque eso va a depender de ciertas configuraciones que yo le haga al sistema como por ejemplo cuál es el valor de una ficha promedio y de promociones que yo le puedo configurar dinámicamente le puedo agregar un 2x1 le puedo decir que bueno cada ficha triplica el tiempo hay un montón de cosas que yo quisiera poder variar entonces la problemática está en cómo dividir qué es lo que va en el microcontrolador que maneja la parte física y qué es lo que queda en el en el ambiente de objetos entonces lo que yo propongo es tener un modelo de alto nivel en la computadora o sea programando con Smalltalk y de la misma manera que yo puedo generar una interfaz gráfica en este caso yo hice una interfaz gráfica usando Morph en la cual se comunica la interfaz gráfica manda mensajes al modelo o sea cada vez que yo aprieto el botón Enable por ejemplo hay un mensaje que se le manda al modelo y el modelo cambia y dispara eventos ante sus cambios entonces cuando yo aprieto Enable le mando un mensaje al modelo que dice Iniciate eso dispara un evento que dice bueno ahora la máquina está prendida entonces reaccionando a esos eventos yo puedo cambiar la interfaz gráfica y ese que está rojo se pone verde porque la máquina estaría funcionando claro si yo tengo solamente el modelo de Moltock y una vista gráfica lo que estoy haciendo es una simulación no estoy actuando contra nada físico real pero ¿qué pasa? entonces yo puedo agregarle algo que yo llamo vista física como en contraposición a lo que es una vista gráfica ¿qué es una vista física? tiene las mismas responsabilidades que tiene una vista gráfica responde a los eventos y le manda mensajes al modelo en particular exactamente los mismos mensajes y los mismos eventos que tenía en la anterior entonces la manera de insertar las partes físicas en un arquitecto de este estilo es bueno solamente hay que tocar la parte gráfica y en la parte gráfica tengo que hacer una división una partecita que yo lo llamo pui que se hace en Smalltalk o sea una partecita tiene que estar en el servidor ¿por qué? porque necesito convertir los eventos que entienden Smalltalk lo necesito convertir en algo que pueda viajar por el puerto serie hacia el arduino y de la misma manera el arduino va a mandar por puerto serie las acciones que quiere hacer y eso hay que convertirlo a mensajes de objetos lo interesante de este approach es que cuando yo aprieto el botón enable arriba mando un mensaje al modelo el modelo responde con eventos que también entiende la interfaz física y la interfaz física en lugar de tener una cosa roja que se convierte en verde lo que tiene es un relé que realmente activa una corriente y entonces de repente desde el faro yo aprieto un botoncito y contesta la vista física prendiéndose y funcionando y al revés también yo le doy play desde el control remoto ese que tengo ahí y hay un efecto en la interfaz gráfica ese es mi primer proyecto y lo podemos ver funcionando ahora en el auditorio el segundo se llama Java SSJ sobre la CIA SSJ es una especificación de Java que permite trabajar en tiempo real y lo que hicimos nosotros es agarrar una implementación de SSJ que se llama HBM y hacer el port necesario para que uno pueda programar en Java y que eso ejecute efectivamente sobre la CIA de esa manera lo que buscamos es poder programar orientado a objetos en cosas que normalmente uno programaría en C a bajo nivel para entenderlo el HBM lo que tiene es una compilación en dos pasos primero el código Java que yo agarro hay una acción que yo tengo que decir convertirlo a una aplicación IceCap y eso me genera código C ese código C se tiene que combinar con otro código que ya es estático que viene con el HBM que es la máquina virtual y funciones nativas y ahí es donde está el truquito para que pueda funcionar en cualquier dispositivo yo compilo todo eso que todo eso de ahí abajo es C y se genera un código binario ejecutable que después finalmente se pasa a la CIA para que funcione lo que hicimos acá fue para que funcione primero adaptar el IDE que ya viene con HBM para poder agregar más plugins de esa manera agregamos un plugin para que genere las cosas necesarias para la CIA porque HBM por sí solo no corre en la CIA tuvimos que implementar todas las funciones nativas hay dos tipos de funciones nativas una son las que HBM me exige a mí para que pueda funcionar sobre cualquier plataforma entonces yo HBM me resuelve todo esto pero hay un pedacito así que lo tengo que hacer yo en C y esa es la parte de funciones nativas y después están funciones nativas que yo puedo usar a propósito desde mi código Java y ahora vamos a ver un ejemplo de eso y lo otro que le hicimos fue generar automáticamente un makefile porque HBM no te dice cómo lo tenés que compilar simplemente te dice acá está el C arreglate y lo que le hicimos es que en ese proceso de pasar de Java a C le incorporamos todo el firmware de la CIA para que puedan utilizarse en los métodos nativos funciones de un poquitito más alto nivel aunque no tanto y este es un ejemplito que también lo tengo funcionando que tengo los aparatos como para después verlo funcionando bien ¿cómo se lee esto? lo primero que hay que entender es que al nivel más bajo de todo lo que yo tengo es eso que dice button get status ahí abajo en negrita número pins yo sé que esa función C me devuelve para un pin dado el valor o sea si está encendido o está apagado o sea ahí yo voy a tener conectado un pulsador y con esa función yo puedo saber si el pulsador está prendido o está apagado eso obviamente me va a devolver 0 o 1 porque estamos hablando en C estamos hablando a un nivel bastante bajo la idea es poder utilizar esas cosas desde Java pero para ir elevando el nivel de abstracción entonces lo que tengo yo es por ejemplo una clase botón que la puedo construir con un pin este código ya es mío digo en qué pin estoy trabajando tiene número de pins las cosas y le hago un mensaje más alto nivel que es si está apretado o no y ahí utilizo una función que se llama getStatus que la hago yo que le digo que es nativa o sea esa función no se va a resolver en Java sino se va a resolver en C y esta es la implementación en C esto a partir de esto automáticamente se genera un template para que yo complete esta partecita de acá esto lo hacemos automáticamente esto lo hacemos automáticamente no es algo que haya venido sino es algo que hicimos nosotros esa forma de recuperar los valores fíjense que en realidad no te pasa un parámetro que es un entero sino te pasa una pila vos tenés que recuperar de ahí los parámetros y en la pila poner el resultado entonces todo ese manejo se hace más bien automáticamente y te deja un lugarcito ahí donde implementar tu lógica entonces fíjense lo siguiente yo tenía cosas de bajo nivel las embebí en un método nativo estático privado que no se ve fuera ni nada y en el main ya puedo usar cosas de objetos de un nivel de abstracción un poquitito superior por ejemplo ya tengo un botón o sea botón está apretado es de más alto nivel que decir botón get status y le paso un número de pin y me devuelve un 0 y un 1 y de eso se trata el proyecto y eso es todo me pueden aplaudir gracias bueno bueno preguntas ¿el HBM tiene el garbage collector como colectivo? no ¿por qué no? porque la implementación SSJ está pensada para trabajar con tiempo real y el garbage collector es un gran problema pero ofrece otro tipo de soluciones que no son necesariamente la de hacerlo manualmente como en Zane en el cual vos tenés que distanciar las cosas y desistanciarlas lo que ofrece son distintas regiones de memoria entonces vos sabés que si tu objeto lo ponés en la región inmortal ese va a vivir para siempre y nunca va a desaparecer y tienen otros scope hay unos conceptos que se llaman misión o sea cada cosa que vos querés ejecutar tenés que programar una misión y entonces vos podés poner cosas que vivan durante la misión y vos sabés que lo que pasa en la misión es de tiempo real por ahí no te va a pasar el garbage collector y te va a sacar nada cuando termina la misión esa memoria se libera ¿Tiene algún impedimento con el tema de las relaciones entre la distancia? No no debería no lo probé pero supongo que si lo programás mal vas a empezar a tener nul en cosas que vos esperabas tener cosas ¿Sí? En general todo lo que es tiempo real y demás tiene gran responsabilidad el programador en cómo usa las cosas ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí?